¡Hola mundo! Bienvenidos de nuevo por vuestro canal. La verdad es que hacía bastante tiempo que no me ponía aquí delante de las cámaras. ¿Cómo podéis observar? Bueno, pues vamos un poco recuperando lo de antes, es decir, mi fondo y bueno, pues un poco más asentado. Poderlo hacer de otra manera ya mejor, ¿no? Grabando en la calle, etcétera, etcétera. Pero bueno, no sé lo que va a durar, pero lo que dure, pues aquí volvemos a estar. La verdad es que tenía muchísimas ganas de estar de nuevo delante de la cámara, de volveros a contar cosas, detalles y demás. Ilusionado, ¿no? Lo siguiente. Ya poco a poco vamos a ir viendo cómo va sucediendo. La verdad es que he tenido un verano bastante movido, ajetreado. Bueno, la verdad es que no vamos a entrar en detalles personales. Esto no es un canal de cotilleos y demás, no es el Tarecinco. Así que bueno, pues lo dicho. Eso. Que sepáis que más o menos poco a poco se va recuperando normalidad y espero de aquí a lo que quede año siguiente tener ya la normalidad completa. Pero bueno, poco a poco. Yo así de contando detalles que va pasando o lo iréis viendo. Si de repente desaparece el fondo es que ha habido algún problema. Mundo, pues nada. Que empezamos, aunque no será videodiario seguramente, porque poco a poco tengo que ir volviendo a coger el ritmo. Tengo diferentes cosas y proyectos entre manos. Así que, pero lo importante, vuelvo, vuelvo. Que ya casi es medio mes o algo más del medio mes que no estaba aquí con vosotros. ¡Mundo! ¡Que regreso! Venga, hasta el siguiente vídeo.